Hola a todos, bienvenidos al cierre, soy Natalia Beltrán y hoy me encuentro en una de las calles centrales de nuestra ciudad donde usted puede encontrar lo mejor en restaurantes como Don Pancho. Comienzo por contarles que así se llevó a cabo la celebración del Día del Trabajador en la Concha Acústica. Éxito total en la celebración del Día Internacional del Trabajo en la Concha Acústica, evento realizado por la Fundación Tierra que Anda, Hombres que Cantan. La presencia bonita, optimista de las mujeres, de los jóvenes, de los niños, de los adultos está mostrando a las claras que una de las características esenciales de nuestro departamento de Nariño es la cultura y lo hemos dicho tantas veces, la cultura en sus más múltiples y diversas expresiones. Aquí se muestran dos muestras de nuestra cultura, la música y la danza. La gente hoy se vino tempranito a la Concha Acústica. La Concha Acústica a esta hora está abarrotada de gente, pero se disfruta de las músicas, se disfruta de las danzas, pero además es el pretexto para encontrarse, para saludarse, para lanzarle al viento de América esa necesidad que tenemos de la paz en nuestro país, la fraternidad de los hombres y los pueblos. Nosotros seguiremos trabajando en favor de estas dos expresiones como son la educación y la cultura. Educación y cultura es la clave y agradecerle, por supuesto, a los diferentes medios de comunicación que siempre nos colaboran, que siempre nos ayudan en la difusión. Si no fuera tal vez por ese aporte importante, como el caso de CNC, pues la gente no se informa. Hoy hay que dar un par de victoria, agradecerle a toda la gente que vino, que se quiso encontrar en la Concha Acústica y bueno, disfrutar juntos de la versión número 39 del Festival Internacional de Músicas y Danzas Andinas. Muchas gracias. Para los grupos participantes es una alegría ver la acogida del público pastuso a sus presentaciones. Es muy importante destacar este tipo de eventos que nos proyectan a todos los artistas, tanto en la parte de danza como de música, para que mostremos también al público y en general a toda la ciudad de Pasto lo que hacemos, lo que venimos trabajando y que se generen esos espacios para que todos podamos disfrutar de este bello arte. Ese día vamos a presentar una propuesta coreográfica que engalana el folclore regional desde la danza tradicional, lo que es el merengue campesino, mostrando toda la riqueza cultural que tiene nuestro departamento de Nariño. Esta es una de las propuestas que llevamos al Festival de Festivales ahora en el mes de junio, claro está mostrando nuestra cultura como tal. Es muy afortunado que toda la comunidad nariñense siempre se necesita el primero de mayo y podamos visualizar diferentes expresiones de cultura desde la danza y desde la música. Invitar a todo mundo para que siga valorando la cultura a través de la danza, a través de la música, a través de las artes plásticas y que hablaría mucho de nuestro carnaval. De esta manera cientos de personas participaron de la celebración del Día Internacional del Trabajo en la Concha Acústica Agustín Agualongo. Uno de los mejores eventos culturales en donde festejaron nuestros trabajadores. Por otra parte les cuento que este 18 de mayo los mejores tríos de Nariño celebrarán el Día de las Madres en el Club del Comercio. Estamos en celebración del mes de las madres y que más que entre los detalles que tenemos para ellas es el de invitarlas a una gran noche con la participación de los mejores tríos de la región, un evento organizado por la empresa DC Eventos Pasto. Son dos empresarios, ellos pertenecen a DC Eventos Pasto. Son dos personas que habían tenido desarrollar una serie de proyectos y actividades culturales, musicales y le entregan a Pasto esta maravillosa oportunidad de poder entregar en un solo lugar un evento como este, como es la noche de los mejores tríos. Invitamos a toda la gente a que conozcan nuestras redes sociales, estamos como DC Eventos Pasto para que se empapen un poco de todo el programa que habrá para ese día y por supuesto para que estén muy pendientes de los eventos que vienen organizados por DC Eventos. Mamitas, prepárense a disfrutar del mejor espectáculo de tríos de este año, celebrando su día y recordando la mejor música a ritmo de boleros y música nostálgica. Invitada a toda la gente de Pasto, este próximo 18 de mayo en el Club del Comercio tenemos la noche de serenata con los mejores tríos, una noche especial para Pasto para celebrar el Día de Madres, para que en familia y con amigos podamos disfrutar de una noche maravillosa con la visita del trío Los Románticos de Cali, el trío Amaranto y Feeling Trío de la ciudad de Popayán. Por Ipiales tendremos a A3 Trío y desde Pasto, por supuesto, el trío Cantoral y el lanzamiento oficial del trío Los Tres Más Románticos. El precio es de 40 mil pesos por persona, ya tenemos los puntos de venta, tenemos a SOS Vial frente a la Droguería Santa Isabel, está el restaurante Portón 20 en la Avenida de los Estudiantes, la papelería La Economía y la tienda musical Pasto Instrumentos. Lo importante es que desde ya la gente se acerque, realice su reserva, compre sus boletas y por supuesto que todos invitados para que engalanemos a Pasto con esta noche maravillosa, con los mejores tríos, cinco tríos que estarán presentándose con sus mejores canciones, con aquellas canciones que nos traen bajo el recuerdo a nuestros seres queridos, a nuestras familias, momentos inolvidables que los seres humanos vivimos, entonces qué mejor que hacerlo al calor de estos tríos y de estas agrupaciones maravillosas. Se realiza en Pasto Noche de Serenata para Mamá, con el mejor espectáculo de tríos que usted verá este año, el próximo 18 de mayo en las instalaciones del Club del Comercio. Y llegó la hora de la sección más querida y esperada por nuestros televidentes. Veamos qué nos tiene para hoy Oscar y sus trucos. Hola, qué tal amigos, bienvenidos nuevamente a Oscar y sus truquitos de belleza. Las líneas de cortes muy bien difumadas en los jóvenes está de furor para este año 2019, pero hay un pequeño problema. Al estar expuestos a los rayos del sol, generalmente ocasionan resequedad en tu cuero cabelludo, pues yo te traigo un truco muy, pero muy sencillo que va a eliminar esa resequedad, sencillamente como siempre lo hace Oscar. A un medio se puede utilizar unos 500 mililitros de champú, le vas a agregar bicarbonato de sodio, así como lo escuchaste, bicarbonato de sodio en 500 mililitros de champú. Agitarás muy bien y tendrás un champú antioxidante que evitará la resequedad de tu cuero cabelludo y podrás lucir estos maravillosos cortes. Queridos televidentes, gracias por todos los bellos comentarios. Les informamos que a todos y cada uno de esa aprobación que hemos tenido para con ustedes, también les tenemos el regalo de nuestra nueva sede, ubicada en la calle 184290. Recuerden, vía universitaria, nos fusionamos para ustedes. Sebastián de Belalcázar está ahora en la 1842, quedando como principal nuestro liceo como siempre. Recordándoles además que mantenemos la alianza con Clínica del Spa para que te sigas embelleciendo en cabello, rostro y todo tu cuerpo. Nos vemos la próxima semana con muchísimos más trucos de Oscar. De este modo llegamos al final de una semana llena de cultura y entretenimiento. Les deseo un excelente fin de semana y les doy las gracias por acompañarnos en CNS Noticias, emisión central.